La Palapa es una comunidad que pertenece geográficamente al vecino municipio de Mascota, Jalisco, pero su cercanía es más con Puerto Vallarta. Incluso muchos de los originales de ahí también tienen casa en El Pitillal. Su camino es el que sube por el rancho de El Pirulí, mismo que algunas personas han tomado como basurero clandestino. El señor José Clemente Ángel Mesa, presidente del comisariado Ejidal, lamentó esta situación. Pues muy mal, va mucha gente a tirar basura y nosotros hemos reportado, pero no hay ningún, la gente va y tira de todos modos y al empezar el camino hacia allá, la brecha, la Palapa. En la actualidad habitan alrededor de un centenar de personas esta población. Hay 82 ejidatarios registrados, pero no todos viven en el rancho, como sus principales necesidades anotó. Pues el camino y lo principal, la red eléctrica que la tenemos ya empezada, pero no hemos recibido apoyo, es lo puro que hemos hecho nosotros. Ya tenemos postería y una parte y otra parte ya tiene cable, pues, parte nomás para ponerle ya el electrificar. Está atorado en el dinero, dijo. Han usado recursos del programa de servicios ambientales para este proyecto de energía. El ingeniero Mario Chávez los ha estado apoyando con la gestión. Han tocado puertas tanto en los gobiernos municipales de Vallarta y Mascota, esperando retomarlo en cuanto pase el tiempo de lluvias. El presupuesto es aproximadamente de 11 millones de pesos. Ellos ya le han invertido 2 millones. La Palapa es un lugar privilegiado por la naturaleza, entre la verde sierra, riachuelos y fauna silvestre. Sus paisajes ya son apreciados por turistas locales y extranjeros que van de paseo, algunos en cuatrimotos o bicicletas. Pues ahorita vamos empezando, queremos, este, estamos haciendo una cabaña, tenemos que terminar y seguirle más para adelante, a ver si ponemos, pues como vayamos podiendo nosotros, no, que no está fácil. Así incursionan un grupo de ejidatarios en un proyecto de turismo rural y de aventura. Con imágenes de Itzia Rodríguez y Daniel López. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.